Continuamos con la elaboración de los sopes, ahorita Tener la cámara Vamos a echarle unos huevos, ahorita le estoy echando cebollitas, cebollitas de la blanca, hoy estaremos echándole unos huevos, mirala ¿Y cómo va a ser eso? Aquí estamos nosotros, tu mamá nos va a ir dirigiendo lo que vamos a hacer Y... ¿Cuántos huevos le va a echar? Cuatro dejo a tu mamá, no sé si hay que ella me diga si van a echar a tu mamá Vamos a echarle un poco azurero Muy huevos Echamos un poquito de sal, mirala Un poquito Qué rico eh beba Si no lo va a batir el Vamos a esperarte y tomamos un ratito ¿Qué me dice ahorita cuando hay que mover? Yo creo que ya está de mover el otro Mami Mami Que lo muevas ya Vamos a mover la sal Chichas con el huevo ¿Quién aguantaba más? Creo yo Otro otro huevo Sí Para que viera que va Para que viera un cargadillo Ya Qué buenas abejas comidas Alcanzando ¿Anderson? Ah, este Dani que padece de hambre Échalo ahí Québrelo Québrelo y québrelo Anderson Intenta ahí y vamos a aprender poco a poco Anderson Intenta Anderson porque cuando se le toca hacer un reto a usted Tiene que presentarnos ahí que es lo que es Tu papá ya sabe lo que va a hacer para ese reto Y Anderson y Jonathan Estén pendientes los suscriptores ahí Porque vamos a hacer un reto Todos vamos a preparar algo de comer Empezando desde Ariel Jonathan, Anderson, Dani Rosita y yo Vamos a A mi para mí lo va a ganar Rebequita dice Papi y yo Rebequita también Es que estos bolados también se pueden hacer así con tortillas de un día para otro Pedro ¿Cuál es? Los tope Esto Ajá Pero como Para hacerlos freídos Pero como la tortilla frita lleva mucho Mucha gaza Entonces las voy a hacer solo así calientitas Pero este Los videos que me ha mandado la amiga de Guadalupe Campos Ella los hace de un día para otro O tal vez del mismo día Pero que las tortillas estén frías Y las tira después al aceite Ajá, ya Pero me dijo Jovita Vargas que también se puede Que ella los prepara así calientitas Las tortillas calientitas Porque La tortilla frita lleva bastante Sí Sí, grata Sí, grata Mira por acá aquí Mira como está quedando la salsita Mira Dani Mira Salsita de tomate Esto es natural Mira Y Dani Está volviendo a ver bien seguido la salsita Me especija Son bien buenas Píquelas bien para que quede bien seguido Eso ¿Quieres hacerlo? Claro Va Vamos aquí por cocineros Un poco estrecho que estamos aquí en la cocina Pero Tenemos pensada de ampliarla más despuesito Puede ser que ya no sigamos cocinando aquí Dani Porque Vamos a pasar esta Para otro lugar Tal vez La vamos a A remodelar Vea Rosita Sí Pero ahí que estén pendientes para que vean Le vamos a hacer una pequeña remodelación Vamos a grabar ahí cuando estemos remodelando Aquí mira Dani, ve como está haciendo Ariel Te ayudo Vamos a ver este Ariel Ponga Rosita que termine de picar eso Ve a ti termine de picarlo Ariel en lo que estamos mostrando las tortillas Tiene que ir bien picadizo Tiene que ir bien picadizo Tiene que ir bien picadizo Tiene que echarle más huevo hay que echarle otros más ¿Crees que los echas Ariel ahí? ¿Quiere otros más Rosita que le echen más? ¿Cuánto más? Echarle otro ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Como es por primera vez Vamos a ir cabaleándolo ahí A medida vayamos viendo Ya bien se le puede echar aquí ve Aquí tirárselo ve Ahí se va a ir el Gritándolo el aceite Y ya después de los picar Como es primera vez se nos está costando Vamos a darle el punto ahí Ya vas a estar comiendo donde son los sopes mexicanos No ni yo, ni se han hecho aquí Es primera vez que lo va a hacer tu mamá Es por primera vez Por eso que estamos un poco desubicados ahí con los ingredientes Para echarlo exactamente Porque Como es por primera vez Pues si Está costando para Ubicarse ahí Échale un poquito de sal a esos huevos Ariel Que está ahí Un poquito Revolvelo todo aquí Y se van a ir Va Ya la próxima vez que hagámoslo Van a quedar mejor No es que hoy van a quedar ricos Va a saber Cuando vamos a probar Vamos a ver ¡Qué sabrosa vaya! No, es que no es una puerta, es así, ya ordenadita. Mira, ahí están quedando bien, bien pesaditos de huevos. Voy a escucharlas, echarlas ahí, Jonathan. Anderson, ese guacal, echarlo ya, ponerlo ya adentro. ¿O tiene que ir más picadito? Sí, es que aquí lo tengo. Así de largo se ve. ¿Cómo que es pizza? Ya lo traía aquí en el otro quemador abierto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el trapeado ahora? Ahí están abajo. ¿Cómo están? Esta Rebeca se aprovecha cuando estábamos desplazados. Rebequita no esté botando el agua. Ahí está abajo las gradas ahí. Dejen, no esté botando el agua, dejen. Dejen, mirá. Cabala, no estoy entrando. Que veca, mire cómo tiene aquí. La rama está rechulando. Están haciéndose las tortillas que se estarán ocupando para hacer esos sopes mexicanos. Vemos acá la saldita. Hola. De tomate. De tomate, ya está ya. Sí. Y las tortillas, las salchichas, ya poco a poco se va terminando. ¿Qué falta más de hacer? Ah, el queso ya está. El queso ya está rallado también va. Está rallado. Aquí está el queso ralladito. Hay que llevar crema. Hay que llevar crema también. Sí. No, entonces eso me suena que va a quedar algo rico. Ahí la lechuga va Anderson ya. Lechuga. Déjala. Lleva picadita. Sí. Ayúdale a tu mamá. Ayúdale papá. Ayúdale. Ayúdale ahí. Ayúdale ahí. Ayúdale ahí. Ayúdale. Ayúdale a tu mamá, la rosita a picar ya la lechuga. Y si la bajará o la ha picar no? Sí, también la ya está. Se hace bien picadita, rosita. Sí. Y las tortillas no estarán. Ah, ¿qué? Un volado para avisar eso al volado… ¿Qué dice que? Estas las tortillas no se van a quemar No, entonces si bien Bien, así que vamos a continuar entonces con el proceso De Los sopes Como siempre les he dicho, cocinero Estas sobran, vean a Anderson Allá está, esperando un turno Que le den para venir a cocinar Así que continuamos Con la elaboración De los sopes Mexicanos